I was a highway man Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo Bueno pues presentando aquí a los titulares de este subprograma Rodando por la Vida Drácula de Cuautitlán, Iscali Buenas noches, un programa muy intenso, muchos eventos, muchas broncas Hubo de todo y lamentablemente un deceso Si caras, y ahorita vamos a platicar de eso Mi compadre ¿Qué tal la banda? Buenas noches, la televisión Y bueno pues aquí estamos un poquito aburridos, ahuevados Porque pues ya saben que el fin de semana es intenso Buenísimo pero intenso Es que acuérdense que hoy es jueves pero la neta es que es lunes Entonces traemos un desmadre Y ahí estamos Miércoles Miércoles Mi compadre se va el lunes, son las malditas drogas Vaquerita, ¿qué tranza? No, no, ¿por qué no ves mi carita? Chequen esta carita Si me quito los lentes No, no, ponte los, ponte los lentes Y de eso vive, eh Si, la neta Y de eso vive Si, la neta, la neta, la neta No puedo dar estos espectáculos No, pues ya estamos Fíjense que empezamos con una triste noticia Que fue el deceso de un accidente gravísimo Ahí en la carretera de... Michoacán fue ayer por Morelia En Morelia, Michoacán Este, qué fuerte fue un deceso muy grave Chocaron ahí, aventaron una camioneta A dos de los, de los muchachos Él falleció ahí en el lugar Y la lobita falleció llegando al hospital Una tragedia muy grave Mírenla ustedes Hermosa mujer, preciosa Guapísima, súper joven Muy joven, este... Triste, triste noticia de veras Que, pues este tipo de cosas no deberían de estar pasando A veces, no, no sé No sé cómo reaccionar ante un cafre de volante A veces justifico el bajar No, no justifico la violencia, obviamente, ¿no? Pero, pero a veces sí es así como que para agarrarlos y bajarlos a madrazos Y hacer que se los... que se traguen las llantas de sus chingaderas, ¿no? Sí, lamentable, muy triste Después... Nos dicen que fue con la... que lamentó una camioneta Sí, en lo que estaban... de hecho estaban las fotos Ahorita las estuve buscando y no las encontré Creo que en su muro hay... en su muro así aparece como ahí de la loba Ahí hay varios videos que no he chequeado todos Todos de... que están dando el pésame Han subido varias fotografías, varios videos ahí en su muro están Pues de verdad, es que triste Del accidente que yo sepa, yo estuve ahí al pendiente Y del accidente no subieron Lo que subieron fue de una rodada que se hizo para... para... para ella Y este... el cortejo fúnebre estuvo impresionante Chingo de máquinas que la acompañaron Es una chava con una muy querida O sea, eso ya podrán ser veinte mil, cuarenta mil, cincuenta mil máquinas ahí La realidad es que eso ya es inservible porque la pérdida irreparable de un ser humano Sí Ni con cincuenta millones de máquinas la vas a poder recuperar Gracias Y son momentos pasajeros, así... ahí vinieron un chingo de máquinas, sí, pero pues al otro día se acaban Ella pidió... ella pidió que... que quería su cortejo fúnebre de esa manera No, 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 yo me refiero a que nada te justifica Puedes traer las máquinas que quieras La pérdida tan grave que es este... de esto, ¿no? Este, también, bueno, hubo por ahí también supe un deceso de un... de uno de los de Escuadrón 201 No, fue una derrapada, nada más fue accidentado, no fue deceso Nada más tuvieron en su rodada, fue el único problema que tuvieron una moto derrapada Ok, y creo que en ese sentido, pues ya el decir una... una jornada blanca, pues definitivamente no fue Así es No, no fue, definitivamente no fue También, bueno, pues hubo de todo en este... en este mundo del Señor En este mundo del Señor Y este... y creo que, bueno, hay cosas que definitivamente tenemos que... que... que ver Otras aplaudir, obviamente otras no Vamos a estar este... sábado, este domingo 4 de diciembre Hago la aclaración Va a haber un eventazo Eh... que es aquí en... eh... Pachuca Hidalgo Con los Correcaminos Que les mando un abrazo, un saludo al ROA Ahí te mando un abrazo Va a estar interesante Eh... todos los que salimos de la Ciudad de México El punto de reunión va a ser a las 10 de la mañana En la caseta que va a Pachuca O sea, indios verdes, agarras la... llegas a la caseta 10 de la mañana y pum De ahí brincamos para... para Pachuca Va a ser en Real del Monte Eventazo Y quiero avisarles y quiero decirles que este... que aparte de que Diego se acaba de dar un madrazo Que no saben, que fue un putazo que acaban de escuchar Este... Los casa van a tocar en concierto allá A las 5 de la tarde Entonces va a estar muy padre Es un pueblo maravilloso Un pueblo muy bonito Un pueblo mágico Pachuca, Real del Monte Está ahí un brinco Está súper cerquita Sí Entonces nos vamos a ver El punto de reunión para que ya pasen la voz y todo Es a 10 de la mañana En la caseta de Pachuca A las 10 exactamente de la mañana Y de ahí pues brincamos para allá Para Real del Monte Ahí con los Correcaminos Que les mando un abrazo y muchísimas gracias por esta invitación especial para llevar a cabo el desfil y todo eso Va a estar muy padre Les comentamos El Motoclum Nueva Era hará su punto de reunión a las 9 de la mañana para salir 9 y media del Oxxo del Monumento a la Revolución Hacia el segundo punto de reunión que es el que comentó mi compadre que es la caseta para que quienes gusten llegar y irnos juntos nos vamos rodando para el segundo punto de reunión Exactamente Yo llego a Revolución Ok perfecto Es que hay un bar al lado Es que hay un bar al lado Para la caseta Bueno yo llego Oye y este Hubo también una fiesta ahí Hubo una situación Tenemos una encuerada Uno no Uno no Fueron varios A ver a ver Yo quiero ver ese video Uno no A ver Dieguito si puedes poner el último El que te acabo de mandar ahorita Si ya lo tenemos Dieguita Unas chicas Unas chicas Chicas o chicas Chicas si chicos A ver a ver Espérame déjame me acomodo El último que te mandé Ah lobito lobito también Pero velo tiene alma de teibolero Que es eso Velo Que le paso Eso me acordé de sube pelayo sube Nada más que no quito la banderita Si le mando Que pedo Oye necesitaba un médico Un psicólogo No 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 los de las chicas Luego el diablo también Ah el diablo Pinche diablo Ya ni chica El diablo No pero las chicas No pero las chicas si super intensas Y tiene pelos en los sobacos Yo les avisé que lo iba a subir Así es que Ya se Chicas no va bien la pantalla de eso también Que es eso El diablo Ese no es el diablo todavía Ve el cuerpo Esa es una de las que se encueraron Neta Si ahorita espérate A ver a ver vamos a ver eso Queremos hacer un llamado a toda la banda No hagan eso No hagan como que se encueren Encuérense Si a huevo Que les valga mal Bueno y este voy a enseñarnos A ver que A ver ya está Pues es que le estaba bailando a la chava Ah ya 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 Bueno ya es todo Y no hubo alguna chica que se echara el helicóptero Espérate Pero espérate A ver como está el desmadre Ya que A ver Ahorita vamos a subir los demás videos Fue el segundo aniversario de Guapos Bikers En Nicolás Romero Muchas gracias por la invitación Ajá Estuvo de locura De locura De locura O sea Yo digo que fue mucha gente Ahorita vamos a pasar también un video Donde estoy entrevistando a uno de ellos Ajá Y este Y se quejó Dijo que no había mucha banda y todo Yo vi que era bastante Bastante Nunca vinieron aquí Si fue lo que les dije Nunca vinieron aquí Aquí es gratis Puede venir toda la banda que quiera Comentar sus eventos Presentar sus fotos Denunciar lo que sea De hecho les mando un saludo a los queretanos Vinieron a México Los queretanos Mi compadrazo Roberto Te mando muchos abrazos Roberto Lo conocen perfectamente Roberto el queretano Pero fíjense que se llevaron un sabor de boca de la chingada ¿Qué les pasó? Pues llegan es a la condesa Llegan a la condesa A la colonia Roma Ponen sus motos Porque pues resulta que Gracias al gobierno Del desecho familiar Que es el Güey este Mancera Este No permite En muchos estacionamientos 95-98% De los estacionamientos No te permiten las motos Y si las quieres poner en la calle No las puedes poner Si no es en el pinche cuadrito azul Si no te ponen candado Si no te ponen candado Entonces ya Cállense ya No digan esto No, ahorita nos platicas Porque déjenme decirles algo Hubo el evento de Harvey Este Oye que tocó de hecho Caifanes Que tocó Caifanes Tocó Caifanes Pache nivelito Pache nivel No, y como tal el evento Lo reportan que estuvo buenísimo Nos dicen que lo que se armó Fue una gran bebena popular Que hubieron pruebas de los nuevos modelos 2016 16 17 A ver, vamos a ver Mientras hace ese material Mira, ahí está Vean ustedes Eso ya es una pista Eso ya es Es un evento que está controlado No lo hagan en sus casas compañeros Porque son regüelles Y en las calles Por favor Se estrella con el carro Se estrella con el carro De la hora Es que O sea, hay que entender O sea, esto ya es un evento profesional O sea, esto ya es otro nivel De hecho ellos son profesionales de stunt Claro Claro, claro Tú sabes que Columbo había sido stunt ¿Ah, sí? Sí, y es buenísimo El caballo Pinches caballitos que se vieron Me tocó Está buenísimo, sí También Ah, es buenísimo también Un saludo para mi canalito Raúl Falomir El primer profesional en México Mira, 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 mira Lo que se hace en Europa en stunt Esto es estar en un evento controlado En un evento donde no hay esos pendejos Que se hacen caballitos y ponen en riesgo la vida de las fuentes que están alrededor Vean ustedes Que cosa tan maravillosa Maravilloso evento Esto fue grabado Reportaje por Juan Carlos Varas Obviamente Que le mandamos un abrazo Un saludo A su compadrito Te extrañamos Que por cierto, me pidió que le mandara saludos al chapter coyote de Monterrey De parte de Juan Carlos Varas Ah, sí, saludazo Pero bueno, déjenme platicarles Pues resulta que se deja venir los queretanos, mucha banda, a dejarle Ponen sus motos porque están cenando Y no falta un pinche policía pendejo, hijo de su raquete, puta madre Que llega a huevo a amenazarlos y a quererles cobrar dinero Para que bajaran las pinches motos Entonces le está diciendo a mi compadre Oye, nosotros venimos de fuera, no estamos enterados No hay lugar donde poner las motos Es un evento, dejarle, está todo lleno No dejan el estacionamiento Donde está libre este pinche país Pues no, aferrado a qué dinero O les iba a poner candados o la chingada Yo les voy a decir una cosa A todos los que nos están viendo Grábenlos, grábenlos Nosotros sí tenemos formas de hacerle llegar estos videos A las autoridades correspondientes Para que toda esa bola de hijos de su chingada madre Que están tomando a la Secretaría de Seguridad Pública Como negocio personal Los puedan correr Los puedan mandar a donde merecen Que es a la basura Ese tipo de pinches policías Hijos de la rechingada Que nada más están viendo Y quieren sacar dinero del pueblo Para que anden tragando Muchas veces hasta drogándose Denúncielos Pero grábenlos por favor Ustedes pueden mandar los correos A carlos trejo guión bajo Casafantasmas arroba hotmail punto com Mándennos los correos Nosotros aquí los presentamos Y hacemos las denuncias correspondientes Como presidente de los Salgato 2020 Con la palabra Denuncia A huevo Oye Tenemos más videos de esto Ahorita que nos avise Dieguito A ver encueradas A ver las encueradas Llámenle a toda la banda Recordamos el material A ver ahí están las encueradas A ver Ay esa está leve El otro está más fuerte A ver A ver ¿Qué es aquel? La cabañas ¿Eso qué? Espérate Espérate Ahorita Aguanta Quiero mandar un saludo A mi carnalito Víctor Calzada Arribas también de Guapos Biker Carnalito Un saludo Sí parece como que está poseída Me encanta La cabeza está de un lado Y la longa está del otro A ver Diego Ahí está Ahí va Ahí va ¿Qué? A ver ¿Qué? Eh 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 ¿Y si llevaban monedas? Sí todo Eh Para echarle Para echarle monedas Ah mira Yo me acuerdo de unos chanes igualitos que tiene la vaquera Ay Los de ellos eran grises compadre No sí También tiene unos igualitos ¿Eran grises? No Son negros también así transparentes El chico de hecho nos vio bien El chico los vio bien Es que una vez fuimos a un bar Y hace ese tipo de cosas Y a la hora de bajarse Ah pues el pinche pantalón salió Se le fue hasta las rodillas Siempre pasa ¿Ya fue todo? Y ahí va la segunda Ahí va esa ¿Esta? ¿Quién es? La peque La peque La peque Todo tiene peque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver a la peque ¿Qué tal sale? No, no ¡Ay! Tenía que ser ese cabrón Tenía que ser ese cabrón Tenía que ser casa Hay que hablar con ese bicho presidente Ojeto ¿Qué ya? No, no, no Espérate tantito Es que le está diciendo Que les va a dar Una botella A la que se quede con menos ropa No, pues nada más atractivo Que un pomo Es un pomo Aunque no lo oigan Es lógico Un rancho Con un rancho Se encuero A ver, bueno ¿Se le va a producir Una paletita de dulce? Se me ha recordado igual Bueno Yo conozco viejas Que presumen las piernas Pero esas piernas Y una pierna de puerco En el rastro Es lo mismo No te ha pasado A ver Lo dijimos hace dos programas De Charly ¿Qué querías de Agrapa? ¿Qué querías por tres peces? Ahí va, ahí va Viene el rancho Viene el rancho ¿Sí? ¿Se han de acuerdo De qué querían? Bueno, tiene menos loja ¿Qué querían por un rancho? Pero sí Tiene menos loja Tiene menos loja A ver ¿Qué? A ver A ver A ver ¿Qué pasó? Fuera ropa ¿Ya es todo? Ahí va, ahí va Compadre No está mal Los que quieran ver el programa Acuérdense que El miércoles Tiene la cara de Steve ¡Sí! ¡Qué romántico! Acuérdate que te está viendo por ahí Mari Ahí está Mari Ve, güey Vele los ojos de lujuria Marido, Mari Para que vean Veanme a mí Es un ojo investigativo de noticia A ver ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Trejo Sí dije trejo ¿No? Trejo estuvo aquí ¿Qué? ¿Pero qué? Creo que la conocías compadre Ahí dice trejo En el cielo izquierdo ¿Pero qué? A ver qué Es un evento El pinche trejo El pinche diablo Ya voy a manosear Ah no, pues sí Creo que se ve hasta rojo el tubo ¿No? Ya de tanto que lo talló Sí, ya de tanto ¿Ya se puso como el Charlie? ¿Ya se puso como el Charlie? ¿Ya se puso como el Charlie? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Sí, ya? Sí ¿Fue todo? Sí ¿No hace el helicóptero? Que se pega y le da vueltas No No manches No manches Le vamos a sacar más Le iba a tirarlo De mi parte Voy con una charanda Y se la mandas Regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Ya regresamos a su programa Rodando por la Vida Estamos aquí ¿Cómo podríamos llamarle esto? Estamos exigiendo verdad Que no nos engañen Suben fotografías Puta cuando tenían 15 años Y se ponen así ¿Sí o no? ¿Así? Sí, de hace 20 años Así De hace 20 años No, pues no chingues Uno llega bien buena onda Y de repente así Como el coyote Como el coyote ¿Qué te pasó? ¿Quién te ves? Le van a sacar el ojo A ver, tenemos más encuerado ¡Queremos encuerado! ¡Vale, vale! ¡Diablo! ¡Diablo! Sí, Walter, diablo Deja a ver si no se te mandó Bueno, lo que vemos ¿Qué rodada tenemos para este fin? Bueno, ya lo comentamos El domingo, repito, domingo A las 9 de la mañana Monumento a la Revolución Donde está el Oxxo De la Ciudad de México Como que yo me va a llevar Presidentes Unidos de México Los que quieran llegar Y de ahí El otro punto de reunión Es 10 de la mañana Caseta Pachuca Para ir al evento De Correcaminos Que está ahí En Real del Monte Ahí cerca de Pachuca Caseta Pachuca La segunda La primera es para Tulancinco La segunda es para Pachuca Exacto Todos esperan Una buena barbacoa Un buen evento Un buen concierto Y ahí tocan los casos A las 5 de la tarde En concierto Ya nos regresamos Todos en banda A las 6 y media de la tarde O sea que va a estar Va a estar un evento Bien bonito Muy padre Para que vayan Ahí corriendo la voz Dejemos nuestro día El motociclista ¿Qué más tenemos? A ver Para el sábado Hay muchos eventos Está lo de Fantasmas Nesna Que nos habían informado Cuando vinieron También para ayudar De la ayuda Ahí también está Lo de los triciclos Los triquis Los triquis Que ves en Teotihuacán Hubo también Este domingo Su evento De De Superbikers También No es El sábado Fue de Parón 201 Este sábado Ahí De Venga la Alegría Con Carter Del Bikerberg Están Entrevista Entrevista Reportaje Con Venga la Alegría Están sintiendo En el Monumento A la Revolución No recuerdo La hora A las 3 de la tarde 3 de la tarde ¿Eso cuánto es? El sábado El sábado El sábado Con lo de Venga la Alegría Están los triquis En Teotihuacán Y el aniversario Ahí les va el chisme Ahí les va el chisme Fíjate Voy a mandar un mensaje sublimino El sábado El sábado 3 de la tarde Va el programa Venga la Alegría Ok Hacer una grabación Vayan Hay que apoyar a Azteca Hay que apoyarlos Es una buena televisora En el Iron Les mando a todos saludos En el Iron está el aniversario De Hijos de la Chingada Así es También el sábado Y uno que ya lleva Y uno que ya lleva muchos años Es el 22 aniversario De Cuervos de la Noche Cuervos de la Noche Ya son 22 años Clásico Ese ya es clásico ¿Verdad Darío? Que ya fuimos Y te regalaban una niña ahí Y ya cuando el topo El año que entra Ya les estaba ¿Me regalan una niña? Estaba un viejito Bien tomado Y traía a su nieta Y decía Es que no tengo Estaba guapilla Como unos 15 años Y le decía a Darío Era aquel tiempo El presidente de Vampiros Hace como 5 años Darío Ocampo Y yo estaba Vicepresidente Y lo agarraba Y atrás de Darío Y llévatela Y te la doy Y tú la puedes tener ¿Se la llevó? Ay Ay Bueno mira Mira Espérame 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 Permítame No es que mi mente huele Pero 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 Muchas veces Pero quiero ir Pero muchas veces Ahorita Por ejemplo Te presentan Una chavilla Y la dejas de ver Y ya cuando te das cuenta Pues ya creció Ya cae Y todo Oye Ya Si no la agarras En el mundo Ya te pendejas Y te chingas Entonces Si o no Entonces Ahí estás el sábado A ver si hay una que te da Es para que vean No no Es para que vean Como el hombre si sufre El hombre sufre más que la mujer Yo he oído Te voy a decir una cosa Yo he oído a mucha gente Que dice Ay no Bichas Son bien bichas mujeres ¿Qué necesitas para ser mujería O ser infiel Es una vieja O dos Somos las principales culpables De eso Una o dos Yo no Y si las probé hasta tres Depende Y entonces tú llegas Puta Las ves a Cache cinturita Que se van Veme Veme Y les quitas el corset Le quitas el corset Explota Explota Pero eso no Esos Sostenes de Medio migajón Si 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 Y lo que No 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 Cuando agarran Y están así Te quitan eso Y de repente Esto que estaba así Se hace así Que huevo Que pasa Pues bichas colines Si Hay de todo Que se pone periódico O algo nuevo Si güey Si si claro Déjame eso Una vez ¿Qué es esto? Que el fin de semana Voy a su burbia Tenía las calcitas Con relleno Como Pompas falsas Compañeros Que no los engañen Manden sus fotos Sin filtros Y si los engañen Quémenlas en Facebook Como los queman Si la neta La neta Uno también Tiene su corazoncito Que tal Ya tenemos ese videito Hola ¿Qué pasó? Está aquí echando De la madre Están aquí echando De la madre ¿Están viendo que estoy Cruda? ¿Qué tenemos tú? De video El de la Santos ¿Un qué? Aquí hubo un pleito ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver Cuéntame Bueno Según los reportes Que tenemos En la Expomoto Encontraron por ahí A un chico Que porta Estos nuevos chalecos De Sam Crown Los de la Anarquía Y por ahí Por eso fue Con la gente Que ya lo tengo Exacto Directo con él Ahí va el chico De Mezclilla Con el chaleco De Sam Crown Los de la Anarquía Ok Eran estos Los de ese chaleco Que decían Que no podían andar Con los chalecos Así Que no sé qué Es que Hay dos motoclub Que son de Que hijos de la Anarquía Hay uno Que es muy tranquilo Que abarca Todo el Estado de México Y el otro Ya tiene varios Según ellos No me consta Que tiene ya Varios capítulos Que es el otro Que estaban poniendo Hay dos capítulos Dos motoclub Con ese chaleco Y uno de los dos Es el que está poniendo Sí, de los chicos Del Estado de México Yo los he visto Son jóvenes Son chavillos Este no sé Si sea de Este club de conejitos Así puro conejitos Déjame Bueno yo voy a dar Mi opinión En lo particular Este yo creo que Si hay una Situación ahí De falta de respeto Por parte de Esos muchachitos Que dicen Son anarquí Cuando de entrada Son personas Que no No este Que lo toman De una serie De televisión Y que ahora Ya se hacen sentir Motoclubs Y eso no Me tocó ver Ahí un mensaje Que mandaron Que aguas Con que el que Trajera una calavera Que no sé qué Me consta Yo estuve muchos años Dicen que El hecho De que un sacerdote Sea Una porquería No quiere decir Que la religión Lo sea Yo estuve muchos años Rodando con mis hermanos De la Santa De Santa Muerte Conozco a todos Conozco perfectamente A todos Grandes amigos Que tienen su casa abierta Que han ido a mi casa Que cotorreamos Platicamos y todo Y yo creo que Muy buenos amigos ahí Y creo que es una falta De respeto Por parte de estos muchachos Que toman una serie De televisión Hacer esto Yo en lo particular Si yo veo Mi logo Bueno el mío Si está registrado Ahí ante derecho De autor y todo Yo veo mi logo Que lo trae cualquier cabrón Pues yo hubiera actuado Exactamente igual O sea para ser honrado Yo hubiera actuado Exactamente igual Cualquiera O sea yo creo que Debe de haber un respeto No en ese sentido Siempre debe de haber un respeto Y siempre los colores Pues para toda la gente Del mundo biker Sabemos que es lo más sagrado Porque tiene un significado Entonces Pues yo también digo Yo estoy en contra Completamente de la violencia Pero si creo que Hay que poner la situación Y las cosas en su lugar Siempre ¿no? Exacto Si yo estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente en contra De esto De violencias Pero yo Yo no sé Como hubiera actuado Yo creo que Yo hubiera actuado Exactamente igual Si pesca un cabrón Es lo que peor Que me consta Que han rodado Me consta La hermandad Que ha habido Otros amigos Han perdido ahí Este La batalla En algunos casos Por ejemplo El chino Que no se ha podido Subir a una muerte Yo recuerdo mucho Al bebé Recuerdo mucho Al jarocho Recuerdo mucho A muchos grandes amigos Que han perdido la vida Y de alguna forma Y de alguna forma Ha habido una Pues una Una unión ahí Entonces Yo no sé Como lo tomen ustedes A lo mejor Mi punto de vista Está mal Perdón Me vale madre Que digan Que estoy mal Y si no toman No también No me vale madre Pero yo hubiera actuado Yo creo que hubiera actuado Peor Peor Si yo pesco Una mamada De este tamaño La verdad Señores Yo en lo particular Santa muerte Bien Que bueno Que definan Lo que les corresponde Que bueno Que definan Los años que llevan Cortando ese chaleco La neta Su prestigio Si 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 La verdad Y los otros Ojalá tuvieran Un poco más de criterio Y más a gris Perdón No es San Cro Estamos hablando De México Cuauhtitlán Iscali Si o sea Es Blim Y Netflix Que por cierto Ya voy a estar Ya vas a estar Ya voy a estar Ahora si Para mis amigos Y enemigos Para mis amigos Muchas gracias Para mis enemigos Para que se caguen Putos Empiezo en Netflix A partir de febrero Serie de televisión En Netflix Y van a ser Una temporada De trece capítulos Trece capítulos Así es que Esto es una Gracias Gracias a mis amigos A mis enemigos Chiquen a su madre Pero sigo adelante Eso es todo Y ahora Vamos a cambiar el tema Viene ahora Algo espectacular Si ustedes Aquí Y el diablo baila Así Señores Si quieren agomitar Es el momento De ir agomitar Por favor Qué asco No Y la vaquera Ahí Con el diablo Son almohadillas Con secadora integrada Sí ¿Qué tal? De esos de los especiales Ya sé de dónde sacaron La cara Del Simpson Mira, mira, mira Está viento la cara Mira, mira Y según él Acá bien sexy Wey Y me dio la mano 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 El diablo árbitro Esa mano árbitro Qué asco Qué asco Míralo más ¿Sí sacaste lo que sea un peluche o algo? Sí Sí Esos No, mira Pero 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 ¿Qué? Esto es lo que Diablito Diablito No puede ser No puede ser Exacto Y lo están viendo Ahí está Sí, sí A huevo A ver, voy a lo poner, Diego Porque esto lo tiene Voy a poner la cámara para que la vean, me cae Esto que guía, güey A ver, que se ponga Bueno, vamos a ver el video Ahí está ¿Eh? Gracias, a ver Ahí está, Aira No hay el diablo bailando, no, no, no Cosa más sexosa, negativa No hay Y la vaquera todavía lo toco para ver si Y la vaquerita sintió su mini-mi En el diablo Bueno, ahí está No vale, no, no, no Bueno, si no quieren ver el video completo Lo van a ver el próximo miércoles Compadre, yo pensé que este era un programa decente No, no, ahorita me acordé No de nota roja Saludos Juan y Evelyn de Intrusos Gracias por la noche, estuvo padrísimo ¿Qué? ¿Quién habló? Ah, estoy mandando saludos ¿A quién? Juan y Evelyn De Intrusos que estuvimos con ellos Ah, saludos Juan, Evelyn Nos vemos en Pachuca, eh No falte Vamos para Pachuca Emilio César Nieto, eh A ver si ahora sí vas a Pachuca Nos está viendo Ah, buen brother Te vayas a Pachuca Emilio, ¿ya te conoció? Sí, bueno, buen brother Emilio, el que está del perro Ah, no, sí, sí Ya está la cita Ya está Es de la mañana Y en la caseta de Pachuca Voy a tocar yo con los Caz a las 5 de la tarde Lleven sus tapones para los oídos A huevo, a huevo Nos vale más Armando, saludos ¿Y quién? Bautista Armando, saludos Jorge Armando Sánchez Ramírez, saludos Saludos Emilio César Saludos Jorge Armando Sánchez Saludos Gerardo Franco Saludos Juan Carlos Vara nos está viendo Ay, bendito sea Dios A ver si ya vienes, cabrón Mauricio Rivas Ah, me está diciendo Mauricio Rivas Que dónde puede ver la entrevista Que se hizo al chico de Guapos El sábado Ahorita lo vamos a dejar en el último bloque Miércoles 10 de la noche Miércoles a las 9 de la noche Miércoles a las 9 de la noche Ahí va a estar ya todo el programa hecho, editado y preparado Laquito Chopper Ah, laquita, hermoso Te quiero Buen amigo Sí, sí, sí Aquí un saludo a Quique Becerril También a mi hermano Elías Alo Nueva era Héctor Dice Vampiro, te quiero Te extraño, eres lo máximo Toño Toño Saludos Toño Ah, nuestro carnalote Chiquita Chiquita Saludos tía Chiquita Hola tía A mi hermano Yatin Cedric Presidente de MC Itálicas También nuestro carnalote Ah, ya Anda viéndonos A nuestra querida amiga Yasmín Cano Preciosa Ya te perdoné ¿Quién es Yasmín? Ah, una amiga Ah, sí Bien, guapota Buena onda la Yasmín A la chica es buena onda Emma Aramburo También Mi hermanita Nueva era También Andrés Martínez Saludos por acá Yaxín Saludos a todos De parte de Vega de Itálica Eso es todo Están en el mismo Pues él está en el mismo Ah En el mío En el tuyo A cabrón Qué pinches huevos Eso es todo Y bueno, también quiero mandar un saludo Allá a Durango A nuestra querida hermana Diana Dianita Preciosa Un saludo Un saludo a Xochimilco A mi querida Mujercita Preciosa también Mando yo Ay, guapo No, mando yo un saludo enorme Y de veras Este, al fantasma Que me lo atropellaron No me lo atropellaron Me lo asaltaron No, fantasmas de fantasmas Mesa No El fantasma de los cazas En casa Él es una persona Es un biker extremo Hace rallies De cierta cantidad de kilómetros En el mejor tiempo posible Patrocinado inclusive Por Jalicornavaca Entonces va por Parra Chihuahua Se le acerca un carro Lo paran Lo bajan Y lo empiezan a agarrar A más con intención De robarle la moto Entonces Sí fue una situación muy grave Porque pensaron Que sí había perdido la vida La libró Le doy un abrazo De veras Un reconocimiento A Cheroke De allá de Saltillo A Gargolas De Saltillo No saben Cómo les agradecemos Su apoyo E incondicional Desde que lo llevaban En la ambulancia Desde que estuvo internado Desde que lo trajimos Ya a México Ahorita está en el hospital Ya debe de estar Ahorita en su casa Pero trae una fractura De cráneo Fíjense que curioso Un tipo que traía su casco Le dieron una golpiza De Bueno Ahorita les platico Vamos a hacer un corte Y regresamos Estamos aquí en Rodando por la Vida Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de Nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Bueno, ya regresamos a su programa Rodando por la Vida Les comento que nos pueden seguir en vivo por el Facebook De todo el desmadre que traemos atrás de cámaras Después de los cortes En fin Pero te comentaba que Y esto es importante La recomendación Cuando salgan uno a carretera México no está en condiciones Para andar saliendo solo Hay carreteras que son sumamente peligrosas Cierto Entonces el salir solo Lo único que están aumentando Es su riesgo A pasar una situación muy desagradable Siempre es importante Si van a carretera Por los momentos Ahorita que están viviendo este país Es importante Agarrar E ir rodando En grupo Así es En grupo Vayan en grupo Regresen en grupo Entonces ya un carro Cuando ve 15 o 20 motociclistas Ya la va a pensar dos veces Antes de hacer una jalada Si, ya difícilmente se arriesga Si, si Ya es un hecho Entonces tengan mucho cuidado En ese sentido Le mando un saludo Al fantasma de los casa Que te recuperes Carnalito Yo sé que te vas a recuperar Es un gran guerrero De veras Créeme que es un Un tipo que no toma Un tipo que no fuma Un tipo que está dedicado De veras A su familia A sus hijas A sus nietos Y que su pasión O más bien Su droga Es la moto Y quiso hacer algo Espectacular De romper tantas millas En cierto tiempo Y desgraciadamente Se topa con este percance Que grave ¿no? Que grave es no poder Ni siquiera andar tranquilo En las carreteras de tu país Fíjate que ahí me queda ya La situación de pensar O decir Bueno Que es mejor Andar armados O no andar armados Pues es todo un tema Compadre ¿no? Por un lado Si no está con eso Te da latino Mira Induyendo la gente Que podemos portar Un arma de fuego Que lo tenemos permitido Es muy complicado Porque los retenes militares Los retenes policiales Federales Pues tienes que estar Dando explicaciones O sea Aunque tengas Una acreditación federal Te quita mucho tiempo ¿No? Es un hecho Digo Están haciendo su chamba Los señores Pero el portar un arma Sin una acreditación Del gobierno Es algo muy grave Porque si es una 45 Tenemos Hay una aportación legal De arma de fuego Pero además Un calibre Que es exclusivo De ejército Y de fuerzas armadas Si es reclusorio Si tenemos una 38 Este 38 super No tenemos tanta bronca Pero la aportación La tenemos Ahí está el delito Una 380 Ya tenemos una bronca También con las fuerzas Federales Y aún los calibres Pequeños 20 25 Son graves Es una situación grave Nos pueden achacar Que estamos asaltando Que estamos robando Que estamos secuestrando Y es algo muy complicado Entonces es todo un tema ¿No? Todo un tema Te la rifas por un lado Aportando un arma Que no tienes Tú en la calidad De ciudadano Permitido Por el gobierno El hacerlo Caes en delito Si no la aportas Pues te agandallan Entonces pues Si es todo un tema Si está cabrón Yo creo que La gente debe De pensarlo dos veces Pero sin embargo Por el otro lado Es de donde se basan Los pinches delincuentes Porque saben que Una vez es gente de paz Gente tranquila Y entonces ahí Empieza el desmadre Entonces Pero si ya mucha gente Lo hubiera preparada Para que se tope Un delincuente Ya va hasta ahorita Lo que está pasando Con los Este Con los Verdeadores Matan a la gente La descuartizan Lo que sea Y a veces Es la única forma En poder contrarrestar Este tipo de cosas Pero como te digo Es cuestión de opinión Si está muy cabrón Está muy cabrón ¿Qué otra cosa tenemos? Oye pues No sé El carrillo no vino Tenía los videos No sé si se los mantiene Bueno vamos a poner También ahí En la pantalla También el programa Ya que retransmitimos O que yo he transmitido Vamos a poner Los diferentes videos Del logro que hubo Y créanme que realmente Es un logro El que se haya podido Dictar en la asamblea El día internacional Del día nacional De motociclistas Además les voy a decir algo Ha habido personas Que se están adjudicando Y se quieren adjudicar Los logros Que están haciendo Presidentes Unidos Bueno quiero decirles Que lo que se ve No se juzga El chamaco este El pendejo este El pendejete este Que se quiere adjudicar Que logró El día 4 de De diciembre Para el Primer contigo de diciembre Ahí lo van a ver Sentadito con dos personas Van a ver a Carrillo Con los presidentes Somos más de 25 30 personas No se dejen engañar No se dejen Involucrar Cualquier pendejo Cualquier persona Puede agarrar Su telefonito Y hacer una grabacioncita Y subirle Y todo el mundo Ay wey Mira que la chingada No se dejen engañar Esto que se logró Este día 4 de diciembre Fue No gracias a mi No gracias a mi compadre No gracias a él Fue gracias a la vaquera Yo no se Yo no se Hasta le pusieron Candado A la moto Y hasta a un lado Le pusieron a la moto Vean Para que vean Lo comprometida que estoy Con el proyecto Con el proyecto A huevo Para que no se vaya Porque los legisladores Dijeron Que se quede aquí Que amanezca Y no le querían quitar el candado A huevo Cállate No estuvo caradísimo Le puedo contar De verdad Si cuéntale Bueno pues resulta Que nos vamos a la asamblea Estamos ahí Presidentes eh Aguas Presidentes Y estaba el pinche Agustín Oh no que una chela Que no se que Siempre el maldito al cual Miércoles Pero bueno Dijimos bueno Pues vamos ahí Enfrente por una chela Andale pues vamos por una Nomás una Una huelleca Y ya Ya tenían seis cajas Que la iban arrastrando Estábamos Carrillo Adriana Este Agustín Y yo Ahí estábamos Muy a gusto Agustín Nos pusimos Nos pusimos ahí Una buena jarra No que una chela No ya huejarra Me salgo porque Empecé a toser Entonces salgo por mi medicina Y cuando salgo por la medicina Mi pinche moto Con una puta araña Así no puesta Me lleva la chingada Pero no ¿De las que bailaron? Si De esas arañas Y estaba Estaba mi moto La moto de Agustín Y la moto de Carrillo ¿A los tres? A lo único que le pusieron Fue a mi Uuu A los de Carrillo A mi No que a Carrillo también Mérate Déjame contar el chisme completo Entonces Pues ya Me meto bien encabronada Yo hijos de la chingada Que no sé qué Y si nos dejaron estacionar Ahí porque me ponen araña Y porque nomás a mí ¿No? O sea ¿Cómo? Pues ahí nos tienes Adrianita Muchas gracias Me ayudó a buscar Oxxo A buscar cajero Mi clave se me olvida De la tarjeta Para sacar dinero Carrillo también ayudándome Y en lo que Andábamos buscando Que le ponen la araña A Carrillo Por la nada ayudándome Por la nada ayudándome Se descuidó Bueno si le iba a haber dejado a Adrianita ahí O alguien ahí en la moto Se descuidó y Yo no sé dónde estaba el pinche Agustín ¿Por qué nos acabó el güey cuidando las motos? No pues ya fuimos Ya pagamos la multa ¿Cuánto fue la multa? Son casi 600 pesos 580 590 590 590 Ajá Tienes hasta las 8 de la noche para pagarla En Oxxo Si no ya se la llevan al corralón ¿No? Y llegando al corralón es un desmadre Porque hay que pagar todas las tenencias Para que te dejen salir Es un caos Y tener seguro Aparte de todo Chinganazo Tuvieron que pagar la cuenta ¿Verdad? Porque ya saben que yo no pagué nada Por cierto ahí les debo una lana Tuvieron que pagar la cuenta Que no sé cuánto fue Pero sí Tomamos bastante Y luego Encima pagar todavía la La multa Y hasta esperar Hasta que pasara uno de tránsito Para que nos quitaran la chingadera esa ¿Qué desmadre? Pero yo no entiendo ¿Por qué si nos habían dejado estacionar? ¿Por qué? No, sí Lo que pasa es que hay un horario Sí O sea definitivamente Mira Cuando llegamos ahí a ¿Qué se fueron a chupar? A la anterior Cámara de Diputados Se acercó la gente de seguridad pública Y la gente de tránsito Vieron a qué vienen Venimos aquí A la iniciativa de ley Oye A ver El horario Nos dieron de horario Si no mal recuerdo Hasta las 3 de la tarde Y a mí eso no se me informó Entonces Por supuesto Después de las 3 de la tarde Si ya todos se fueron No Y eso Y de hecho No los pone seguridad pública Traen un policía Para que sea legal Lo manejan empresas Particulares Privadas Son privadas A la empresa Nada más le pasan De las 3 a las 5 No pasan No se pone Porque tienen permiso Pasando el horario La empresa ya la está buscando Porque es su comisión Y es su ganancia Eso es correcto Es correcto No creas que tenías inmunidad Todo el año Yo pensé Yo pensé que tenías inmunidad Sí pero no Vuelvo a reiterar Vuelvo a reiterar No se dejan engañar Esto no es logro Más que únicamente De presidentes unidos por México Que es Que la intención es Unirse a todos los presidentes Para poder Hacer acuerdos No tener problemas Que los eventos Sean eventos Totalmente 100% sanos Que no haya Drogas Que no haya Vandalismo Que no haya Prepotencias Dentro de los eventos Está funcionando muy bien Y esto fue lo que se logró Entonces si salen esos vivaces Si no que gracias a mi Que la chingada Primero que se laven el hocico Porque hasta zarro tiene O sea piches weyes No tienen ni primaria Y todavía se andan presentando Ay ponte a estudiar cabrón O sea La neta ponte a estudiar wey Primero chécate el físico Y arréglatelo cabrón Porque la verdad Das vergüenza Este Vamos a cambiar de tema ¿Te parece bien? Me parece bien Vamos a dejar los videos De lo de la asamblea Lo que sea Vamos a ver los videos Amigos de Rodando por la Vida ¿Cómo están? Buenas noches Les habla su amigo Alberto Ignacio Carrillo Y en esta ocasión Les venimos a traer Excelentes noticias Fue aprobado El punto de acuerdo En la legislatura Donde ya tenemos un día Que va a ser El primer domingo De cada diciembre Queda instituido Oficialmente El día del motociclista Es un gran logro Que se obtuvo Por los diferentes corrientes Y grupos Que han apoyado A la causa Y es algo Que es importante ¿Por qué? Porque Hemos estado Haciendo presencia En la legislatura Cuando antes No la teníamos Ahora los diputados Voltean Y ven a los motociclistas Que están arriba Esperando Haciendo los acuerdos Para el beneficio Del gremio Y esto Esto ha sido Muy importante Muy importante ¿Por qué? Porque ya somos Tomados en cuenta Ahorita Les voy a Subir Les vamos a Mostrar el video Directamente Para que Oigan La petición De la diputada Francis Pirín Cigarrero Que es la presidenta De la comisión De movilidad Y transporte En la asamblea Legislativa Chequen Chequen Por favor El video De como ella Hace la petición Que se haga oficial Y por qué Se tiene que hacer oficial El día del motociclista Nos da por ahí Una reseña Veanla por favor Regresamos En el año De 2004 Varios Como grupos De la ciudad De México Presentaron Un proyecto Para celebrar El día Del motociclista De la ciudad De México Y se realizó La primera rodada Del festejo En el año 2005 A partir de ello Se hace un trabajo Para hacer Concibir La fecha Como en los estados Donde se realiza Un evento local El día Del motociclista Como resultado Distintos grupos De motociclistas Aportaron Unificar La fecha En celebrar Del día Del motociclista El primer domingo Del mes de diciembre Creemos Que resulta Positiva La existencia Del día Del motociclista En la ciudad De México Para celebrar La fraternidad Que existe Entre estos Conuntores Y sensibilizar A los conductores De los demás vehículos Que circulan En las vías El grado De vulnerabilidad Que puede existir En la motocicleta A fin De que exista Una convivencia De respeto Y decir Y de seguridad Al circular Por las razones Antes expuestas Somendo A consideración De esta asamblea Legislativa La proposición Con punto de acuerdo Para que Esa es imposible Proposición De punto de acuerdo Con el que Respetuosamente Se solicita El jefe De gobierno De la ciudad De México Doctor Gerardo Caceres Unosa De Cárez El día De la ciudad De México El primer Domingo De diciembre De cada año Y así mismo Se realiza Un intento Para acelerar La primera Conocicleta De la ciudad De la ciudad De la ciudad Muchas gracias Escoño Los candidatos Amigos Esta fue la intervención Del punto de acuerdo De Francis Pirín Fue de mucha importancia El saber Que diputados De otras corrientes Partidistas Apoyaron El punto de acuerdo Que se dio a Pirín Externando Opiniones A favor De lo que es La movilidad De transporte En la motocicleta Y también Apoyando Y recordando Que en legislaturas Anteriores La motocicleta No era tomada En cuenta Ahora ya tenemos Día oficial Del motociclista Que es el día 4 de diciembre Y esto nos va a servir Para ser tomados En cuenta A lo mejor Para muchos Dicen Eso no sirve De nada Si antes No éramos tomados En cuenta Ya tenemos un día Y lo más importante Que las entradas A la legislatura Cada vez son mayores O sea que Hacemos presencia ¿Para qué? Para cuando se voten Leyes O reglamentos En donde afecten A la motocicleta Nosotros vamos a estar ahí Ya no van a ser Como antes Que nos los ponen Y nos los imponen Ahora no Ahora saben que existimos Que hay grupos organizados Que los motoclubs Son los organizados Que están los independientes Y que todos En conjunto Estamos trabajando ¿Para qué? Para mejora De nuestro gremio ¿Y saben por qué? ¿Por qué luchamos? Por lo menos De manera personal Yo les digo ¿Por qué lucho? Porque yo soy biker De toda mi vida Y para mí La motocicleta Significa libertad Y yo no voy a permitir Ni quiero Que me corten las alas Y me encierren Mi motocicleta Un día O dos a la semana No señores No voy a romper El primer código biker Que se llama libertad Andando en una motocicleta Les pido por favor Que apoyen Que apoyen Que cuando se les convoque Vayan Y que apoyen Que compartan Que compartan Cuando vienen flyer Cuando vienen Cosas que Que nos van a perjudicar Si no estamos unidos Pues que lo apoyen Y si no pueden Compartan Compartan ¿Para qué? Para que la gente Los diputados La legislatura Los secretarios Se den cuenta Que somos una gran fuerza Hemos estado ya Trabajando en directo Con CEMOVI Con el Consejo de Ciudadanos Con Secretaría de Seguridad Pública Nos falta medio ambiente Vamos a llegar ahí Y esperamos traer Buenos resultados Es un placer para mí La verdad Estar Representándolos A ustedes A ustedes Que creen en nosotros No ganamos nada Ni lo hacemos Por puestos políticos Ni por ganar dinero Lo hacemos De corazón Porque somos biker Y lo único que tenemos Como biker Es libertad Y no vamos a dejar Que no la corte ¿De acuerdo? Buenas noches Un placer haber estado Con ustedes Y los esperamos El próximo día 4 De diciembre El próximo domingo Vamos a rodar Ojalá nos dé tiempo Tenemos una junta Con las autoridades En la semana Ojalá nos dé tiempo De hacer algún evento Pero si no hay Lugar Porque el tiempo Ya es muy corto De poder hacer un evento Rodemos señores Muevan su motocicleta Festejemos nuestro día Hagamos el motociclismo Grande señores Que no nos queda Más que Rodar Rodar Y rodar Rodemos Y rodemos seguro señores Gracias Buenas noches Bueno yo quiero Extender una felicitación A nuestros queridos Ahijados Al motoclub Guerreros del asfalto Nos hizo el honor A MC Nueva Era De nombrar sus padrinos Compadrita Allí estuvimos en su evento Un evento excelente Muy bonito Gracias por la distinción Nos la pasamos de lujo Y bueno también ahí Les transmitiremos Un pequeño video Que tenemos Para el día miércoles Y bueno felicidades Mis queridos guerreros ¿Son guerreros de dónde? Guerreros del asfalto De allá de De Porcuapa De por allá son ellos De Porcuapa Y bueno también Hubo un percance Ahora que lo pienso En guerreros del asfalto Su coordinadora Ya me pusiste nervioso Es una chica preciosa Una querida amiga Moni Riz También Moni 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 Se patinó un poquito Se le cayó Se le cayó su moto Se dio un golpe En la cabeza Ay cabrón Fue pequeño el golpe Pero el problema Es que la repercusión Fue grande Ella llegó inclusive Hasta el hospital Porque perdió La noción de las cosas O sea Ya no reconoció No reconoció a la gente No reconoció a la gente Sí o sea Digamos Neuronalmente Se desconectó Tuvo desconexiones Ella ya se está reponiendo Ayer en la tarde Platiqué con ella todavía Sé que ahí va Va Me mejoría Ojalá y todo salga bien Mi querida Moni Sabes que te queremos Y lo mejor para ti Ya acabé Ya acabé Bravo Bravo Seguro Ahí está ¿Qué más Qué más tenemos Pues los eventos Ya se dirigieron Todos los que tenemos Para el fin de semana Que está bastante lleno Recordando el domingo Lo del día El motociclista Y en la caseta de Pachuca 10 de la mañana Qué mejor Qué mejor estaría A rodar ese día Sí Está rico Está rico Festejarlo como es Irnos a rodar Irnos a rodar Ahí por los caminos Ahí de Pachuca y Dalos Llegar allá Muy buena hora Un evento total Mi 100% familiar Una barbachita Ay ahorita Con la chica La pasamos de poca madre Terminamos Nos regresamos Tempranito Pasamos un Un día de motociclista Maravilloso Nada más que cuídense mucho Porque sí está cabrón Sí Agua con el frío Como dicen Sexo Comida y rock and roll Pues a ti que te hace falta Lo dices Ya hasta ojera tengo Pues allá mi chica Que no me atiende Una semana No me atiende La única chica Que lo atiende Es esta Vean mis callos Vean Culpa de Mi compadre Es mi cogelón Yo sé Cogelón 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 Eso vivo Eso vivo Ah se puede Sí Ah se puede Entra en adopter Un chico Y ahí aparece Entra a qué Adopta a un chico No es que están anunciando No Con finita puedes hacerse Unos masajitos Con happy finish No Con final feliz Por cierto Cuando salga en la carretera Podría A ver déjame ver Sí Sí puede Sí puede Mira Tiene madera Tiene madera A ver Tiene madera Ya está Ya está Ya está Hace la figura Ash Ya está Agarra una lija Y se hace así Para tener más tracción Oye ¿Qué te iba a decir? Ahora que salgan a carretera Acuérdense de Siempre checar Hay de llantas Siempre checar Sus niveles Sus niveles de aceite Líquido de frenos Líquido de frenos Y los frenos Y los frenos Sobre todo Además también Que tengan frenos ¿No? Por supuesto Eso es bien ¿Cómo checaría los frenos? Con una lamparita Las balatas Y ahí te das cuenta Que tanto Ahí ves la La anchura ¿No? Por decir De lo que queda de pasta Y por supuesto Siempre para checar el aceite Con la máquina Recomendable fría Bien en un punto de equilibrio La moto Y ver que esté al nivel Que debe de estar Anticongelante también Es muy importante Y el aire de sus llantas Recuerden los tips de conducción Recuerden que si salen A carretera Con calor La llanta debe estar un poco Menos La presión de las llantas Sí Para Porque se infla Con la tracción Y con el calor ¿No? Es como Es como Como Jennifer López Que de repente Se hinche Híjole no sabes Yo me he quedado Al sol un chingo de tiempo Para ver si me hincho Y ¿No? ¿No? Porque no has tenido El estímulo adecuado A esa situación He llegado A esa conclusión A esa conclusión Sí Pero a ver A ti de arriba Vamos a A nuestro A nuestro último corte Regresamos Estamos aquí en su programa Rodando Rodando por la vida No se me vayan Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Bueno, pues vámonos A la entrevista Que hizo la vaquerita Es este aniversario Que pasó Sí, le hizo la entrevista En la Sec Shop De Polán Vamos a ver Anotas Villa Nicolás Buenas noches Somos Guapos Bikers Yo soy Mauro Uno de los integrantes Del motoclub Guapos Bikers Aquí de Nicolás Romero Para Aquí estamos A sus órdenes Lo que gusten De este lado De Nicolás Romero Aquí andamos Los invitamos Para el 4 de marzo Del 2017 Es el aniversario Del primer capítulo De Guapos Bikers Estamos en el segundo Aniversario de Guapos Bikers Nicolás Romero Cuéntame ¿Cuántos integrantes Tienen ahorita en Guapos Bikers? Ahorita vaquera Somos Aquí en Nicolás Romero Somos 7 integrantes De Guapos Bikers Nicolás Romero La pura pinche banda La pura banda Sí, aparte el evento De ahorita Super padre Banda de rock Digo, ahorita Son 3 bandas de rock Desafortunadamente Nos cancelaron Terrenos enormes Hubo muy poca gente La que entró Pero Estuvo chingón Muy rifado Quiero agradecer Yo la verdad Quiero agradecer A la persona Que nos hizo favor De prestarnos el terreno En la casa Para poder hacer este evento La verdad es que El día jueves El día viernes Ya estábamos a punto De cancelar Pero Por ustedes Aquí andamos Echándole un chingo de huevos Oye, pero ¿Cuál poca banda? Hubo un montón de banda Hay un montón de banda Vaquera Te voy a enseñar algo Mira, fíjate Aquí nada más Grábale aquí, Vaquera Cada de estas madres Son 50 parches Y todavía tengo 5 de estas Esperábamos 500 gente Solo nos llegaron Como 300 350 Poca banda Bueno Pero si fue Pero si fue Bastante banda Digo Segundo aniversario Agradecemos que Quedó muy lejos el lugar Sí Un poco No, no lejos No lejos Pero si muy escondido Para un biker no hay Hay que digan lejos Estuvo un poco escondido Si estuvo un poco escondido Yo llegué sola Exactamente A toda madre A última hora Pero ir a A toda madre Aquí estamos Para un biker no hay lugar lejos Con que andes en la calle De pinche vago ¿Sí o no? Tal cual debe de ser Tal cual debe de ser Pues por último Un saludo para Rodando por la vida Un saludo para Rodando por la vida De hoy en 8 De hoy en 8 No recuerdo ahorita El día Pero de mañana Bueno digamos Domingo Mañana domingo De 8 días Lo esperamos en el Parque de Sozomo Rodando por una sonrisa Órale A ver cuéntanos Este evento Es un evento Es un evento De caridad Vamos a regalar ropa Vamos a regalar Juguetes en buen estado Para todos los niños necesitados Vamos a darles Una buena navidad Todos los que tenemos Y podemos Y tenemos la posibilidad De ayudar Pero a ver Cuéntanos un poquito más Va a ser Nos vamos a ver En De Sozomo En el parque No, no, no La salida va a ser A las 10 de la mañana En el Rodeo Santa Fe Donde fue el punto de reunión Y donde es Rodeo Santa Fe Al norte de la Ciudad de México Ok Sobre periférico ¿A qué hora? Ajá, exactamente Le di un papelito Para que se le echó Sí, sí, sí Adelante ¿Puedes contar el papelito? Adelante A ver a toda la banda La banda que asistió por allá Al evento de nuestros Carnales Guerreros del Asfalto No se engacho Se me olvidó mi costalito Está ahí con mi sistema De estéreo de mi moto Regresen Digo, se me olvidó No digo que me lo robaron Se me olvidó Pues ya saben, ¿no? Pues entre las prisas Y todo Pero ahí se pueden Regresen No se agachan Diles qué trae Que no les sirve No, no, no les sirve No les sirve No les sirve Mi sistema de sonido No les sirve Mi carga de pila de celular Y mi carga del iPhone Entonces Ahí si se puede Contáctenme, ¿no? Para que me lo regresen Acuérdense que hay un Dios Y hay un karma Para que no les dé El karma Sí, a huevo Sí, la neta No pueden irlo a vender Al centro Al Al Ahí a me ave En el puesto 13 Oye, comentando tu entrevista Buena onda este chavo, ¿eh? Sí, súper Muy buena onda Son alineados Son chidos Aparte Como que ahora Se hizo una comunión Entre muchos motoclubs Para juntar ropa Juguetes Ir a regalar Estar más pegado Con la gente Que lo necesita Y de verdad Que hay mucha gente Que lo necesita Así es Pues ahí se va a hacer Las donaciones Ahí en el parque Tezosomo Pasa a las 10 De la mañana Es en domingo El próximo domingo No podremos estar Sí, nosotros vamos Para Pachuca Para Pachuca Sin embargo Si hay que darle difusión También a este tipo De eventos Que hacen Que hacen Sí, claro Va a haber eventos Para todos Eventos de todo tipo Creo que Ha habido Está empezando A haber una apertura Con las autoridades Que saben Que el motociclismo No es un problema Realmente es una solución Y este Y esta es una gran ventaja De Presidentes Unidos Nos pueden seguir En el Facebook En la página De Presidentes Unidos Por México Ahí Luego Si hay Presidentes En otros lados Que quieran integrarse Tanto El Vampiro Como Nueva Era Se ponen en contacto Con ustedes Y se empieza a gestionar El que puedan Unirse La idea es No perseguir Movimientos políticos No hay Presidente De Presidentes Si no somos Un grupo de Presidentes Respetando la ideología De cada uno De sus grupos Y su estructura Y sus políticas Pero Con la idea De ir solucionando Problemas Por ejemplo Ahorita ya tenemos Vetado a un A un tipo Que se le hacía Muy fácil Andar insultando Y andar agrediendo Ya no tenemos Vetado No se si se presentó Allá No 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 Yo no Pero ya si se presentan A los eventos Y ya nosotros Sabiendo que tipo Gente Inmediatamente Lo abrimos Así es Así es Completamente Correcto Ahora recuerden Compañeros Bikers Que este próximo 15 de enero Tenemos el primer evento De entrega de juguetes De los Presidentes Unidos También a una comunidad Muy pobre Una comunidad Muy necesitada Con mucho Niñito También que Les agradecerá Y nos agradecerá Todo nuestra participación Y tenemos por ahí Estimado a dar Un poquito más De 4 mil niños Así que adelante Y los Presidentes Unidos También somos todos Si es correcto Es que es correcto Esa es la La idea De que todos Estamos unidos Si no se dejen Engañar Todos los Presidentes Unidos Se trae el logo Que dice aquí Presidentes Unidos Por México Ahí está Y Ahí está Ahí está Acá Pero ahí Ahí lo pueden ver ustedes Es uno de los 30 mil Que trae Shower El de Presidentes Unidos Entonces Ahí lo pueden ver Ustedes El chaleco O el logo A ver Ahí está Mira Ahí está Miren Ah no Espérame No, no Señores Aparte de regresar Este estéreo Aparte de regresar Regresen las nalgas De mi compadre Regresen las nalgas De mi compadre Que se me haya quedado Sí, no La neta Se pasaron de riata Esto no se hace Pero vanle las nalgas Pero los pequeños Pero no No, no, no Nos sentimos ofendidos Un saludo a mi Dandy Dandy Presidente Ahí de MC Guerreos de las Faltas No, no Mi canalazo Nada más Gracias por la atención No, fue un No, yo me la pasé De poca madre Yo terminé en mi casa Con una banda Sinaloense Y yo solito Y se chingó a todos Sí Y fueron todos Y me la pasé De poca madre Yo solo Y de plano ¿Cuántas horas? ¿Dos horas de banda? Hora y media Hora y media No, les comento Que fuimos a la fiesta De Mr. Moto Este Contrató la sonora Dinamita ¡Ah! ¡Ah! Mi buen Mario ¡Ah! ¿Qué creen? Está firmado ya El contrato Y hablado Que en el Halloween De Cañitas Del otro año Entra La sonora Dinamita ¡Vea! Ahí está Es sonora Dinamita Y la original La que está en Televisi Y todo Bueno, esa casa La otra productora La única La original No la copia Sí, sí, sí Sí, porque Viva Azteca Pero a ver Cuéntanos Se fue Se fue Se fue Laura Pausini No, no No, fue Mr. Moto Que se fue No, lo que pasa Es que estábamos En el cotorreo Llegamos Estacionamos las mods Todo Buena onda Y a la una de la mañana Que ya estaba apagado El salón Pues no lo apagaron ¿Sabes? Se acabó Y me dice Mr. Moto Oye, no mano Yo pagué Tres horas de la De la banda De la banda Pues vamos a caña Llegamos a caña Con todo y banda Entramos con todo y banda Éramos como 10, 12 más Como 15 gente Empiezan a tocar No sé qué problema hubo La cosa es que bueno Ya nos vamos Al final Todo el mundo se subió Y se van Ahí se poncieron entre parejas Entonces Se queda la banda Y me quedo yo Y me dice Le digo Al de la banda Y yo era aquí Pues no sé Yo ya estoy pagado Pues yo tengo ahí Todavía medio Jack Y échame palomane A huevo Y que empieza palomane Échame a la palomane Échate como un perro Échale Aparte Era decirte que estuve Estuve viendo el video Porque nos grabó en vivo Y estuve viendo el video Estaba yo cante y cante también Échate porque No, nunca estabas con el diablo ¿Qué? Estaba bailando con las almohadillas Del diablo Échale Y él le decía Son chiquitos Podríamos pasar otra vez Al diablo No se engañan Yo tengo que ver Esta vez sea así Para que les quiten La imagen mental De mis pompis Que me las robaron Sí, sí Le robaron las nalgas A mi compadre Qué trance Eso no se hace El estereo es lo de menos Pero las nalgas De mi compadre no Eso no Eso no se hace Eso no se hace No es de Dios Se pasaron de riatas La vida Pero mucho, compadre Mucho Ahí es Ay, no Ay, ay, ay Y todas las días Ponle pausa Ponle pausa Ahí Ponle pausa Ahí donde encontró Ahí está la jeta De Homero Simpson Ahí está la jeta De Homero Simpson Mira, mira Y todavía le agarro La mano del diablo Porque Tócale Me vale madre Tócale Lo malo es que Mi mano no entraba ¿Sabes? No, pues no Mi mano no entraba Mira, mira, mira Bien sexy el diablo Ahí, 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 ahí Ahí está la jeta De Homero Simpson Mira, mira Mira Mira, mira Hijo de la banquera Así como si no puede ser La banquera que quería ver si sí existe el cíclope ¿Cuánta carne hay? ¿Cuánta carne y yo a dieta? No, vení todo a Dios que soy a dieta de noche Encontró el eslabón perdido del cíclope Sí, mira, 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 mira Un ojo Ay, Dios, Dios No te faltes, ciego, eh Mira, mira, mira Che, diablito, te quiero, cabrón ¿De qué que te pasa? Hasta los ojos en blanco ¿Qué? Nada más ¿Qué? Qué oso Ay, Dios Ay, diablito, ¿qué te digo? Ya lo perdimos Ya, compadre Ya se volvió toda una estrella Sí, estamos a punto de irnos Aquí es el programa ¿Algo más que quieras comentar? Nada, todo está dicho Los esperamos allá el domingo Domingo, este domingo 4 de diciembre Vamos a ir a rodar Y a un super evento ahí en Correcaminos, Pachuca Son dos puntos de reunión Uno, nueve de la mañana, Nueva Era Monumento a la Revolución del Estado de México En el Oxfam Dos Es la caseta que sale a Pachuca No la que va a Piramios Sino la siguiente Ahí nos vemos a las 10 de la mañana Estamos de acuerdo Es correcto Son los dos puntos Vamos a ir al evento A la rodada Va a ser en el Real del Monte Ahí a unos minutitos de Pachuca Y va a haber conciertos Va a haber varios grupos de rock Y Los Casas El grupo de Los Casas Toca a las 5 de la tarde Y ya todos nos regresamos Más o menos como a las 6 y media Que es muy buena hora Está muy tranquilo Y ya nos podemos regresar Buena barbacoa Buen desmadre O sea ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Muy bueno a nadie A las 10 de la mañana a las 6 y media Hay que festejar nuestro día de esa manera ¿No? Nuestro día del motociclista Así es a toda la banda Por favor Ahí les vamos a poner un flyer Y lo vamos a etiquetar a toda la banda Para que ahí lo tengan Sí Y no se dejen engañar Recuerden que rodando por la vida Les pasan las cosas como son Tal y cual fueron Eso de que se adjudicaron De que fue otra persona La que hizo Que el 4 de Y que lo anduvieron publicando ahí Ay que vamos a felicidades A no sé quién Es una mamada Presidentes Unidos por México Ahí están todas las imágenes Para que ustedes las vean Presidentes los que estaban Los del otro X Cero Entonces no se dejen engañar No promuevan la violencia No promuevan la drogadicción No promuevan el vandalismo Es bien importante Ayúdenos a todos los presidentes A salvar algo tan maravilloso Como es esto Entonces A ese tipo de gente Por favor Vétela Mándela la chingada Que ni se acerque Porque esos son los que queman a todos Y de ustedes depende Que esto Empiece realmente a florecer A las condiciones Que merecemos Todos Presidentes Unidos por México Estamos siempre En comunicación Y a través de este programa Que cualquiera puede venir Ya lo demostramos Le mandamos un saludo A nuestros hermanos de vagos Que vinieron aquí al programa Y los vamos a invitar también A que participen con Presidentes Unidos Sí, claro, claro, claro Esa es la unión Fantasmanesa Todo Si su motoclub Apenas empieza Tiene poquito No importa Quieren venir Pues pueden venir Y pueden promoverlo Y pueden decir Cuál es su política Y a sacar Sus cosas O sea, no hay problema Este programa Este programa está hecho Para ustedes Y por ustedes Obviamente Algo más vaquerita Eso sería todo Nos vemos el domingo El dominguito A las 9 de la mañana En Revolución Y a las 10 de la mañana Y en la caseta De México Pachuca La segunda caseta La primera es para Tulancinco La segunda es la que a Pachuca Esa es la segunda Yo las quiero agregar Para todos aquellos Que tienen la duda Porque sé que muchos Tienen la duda Hemos recibido muchos reportes La vaquera Sí se lavó la mano Sí se la lavó Sí Me la lavé ¿Sí? ¿Segura? Puede sonerla Es pobre Porque quiere Tiene acá una atracción Mira Chida Y tengo dos Y tiene dos Y dos Y si no le alcanza la boca Se hace una rajada Tengo dos Ah, está la banda Gracias por sintonizarnos Nos vemos en el siguiente programa Y como siempre Nuevamente Saluda a toda la bandota A toda la familia De la niña que falleció De allá de Michoacán De Morelia De Morelia Morelia Michoacán Nuestro más sentido pésame De veras Son situaciones Que por mucho que podamos Nosotros decidimos externar Pues quitarles el dolor Sería muy difícil Pero lo único que queda Es que descanse en paz Qué tragedia De veras Qué tragedia tan grande El que tengamos A una familia En Lutaz No, no es correcto No debe de ser Por eso Reitero Vamos a protegernos Todos Todos vamos a apoyarnos Y hacer que el motociclismo Sea lo que corresponde México a nivel mundial Muchas gracias Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima Hasta luego Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico